Yo creo que en general la vida es bastante difícil, dificultosa para aquellas personas que no son como el común de la sociedad. Si bien hemos ido avanzando en Chile, todavía hay bastante racismo, hay mucho clasismo en nuestro país. Y por cierto, que hay personas que sufren discriminación. No conozco a alguien en particular que haya vivido, haya pasado por una situación de bullying, pero sí puedo decir que tengo grandes amigos que son gay y que les cuesta, por ejemplo, muchas veces encontrar trabajo o sentirse a gusto entre un grupo de personas o estudiar en una universidad, hacerse fácilmente amigos. Yo creo que para muchos de ellos el trabajo ha sido doble. Y es por eso que desde mi punto de vista invitarlos a todos ustedes, invitarme a mí misma también a ser cada vez más tolerante, a cultivar la tolerancia, a no discriminar, a evitar cualquier tipo de daño. Incluso a veces cuando uno lo hace con humor o ironía, está ofendiendo a otro. Entonces creo que sobre todos esos temas tenemos que trabajar para que finalmente todo mejore.